Uno de nuestros contactos de esta mañana, estamos hablando de el presidente del EPRE, Ente Provincial Regulador de la Electricidad en la provincia de San Juan, el ingeniero Oscar Trat, que tiene la amabilidad de atendernos. Ingeniero Adrián Tejada le saluda en Canal 13, estamos en vivo. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Adrián, y a toda la audiencia. Bien. Ingeniero, estábamos repasando una obra que se ha concluido no hace mucho tiempo y se ha puesto ya en funcionamiento, estamos hablando del tendido eléctrico para las sierras de Valle Fértil, que viene históricamente a solucionar el suministro en toda esa zona y beneficiado a la vez, por ejemplo, este nuevo establecimiento educativo que se va a poner en funcionamiento en las próximas horas, nada más, ¿no? Así es. Bueno, primero digamos que, si bien es cierto, el establecimiento es nuevo en cuanto a la parte de edilicia, porque ayer se inauguraron unos módulos que permiten abandonar lo que es la estructura vieja de la escuela. Esa escuela tiene más de 50 años. Sí. En los años 70 alguna vez quise entrar ahí y no se podía porque era todo alumno de burro. El alumno de burro. La escuela es muy vieja, pero ahora se ha inaugurado toda una parte de edilicia muy linda, junto con la obra eléctrica. La obra la teníamos energizada ya hace un tiempo en etapa de prueba. Y bueno, la línea es una línea de 30 kilómetros de nivel de extensión de 13,2 kilovolts. Es una línea que en condiciones normales son usadas para distribución, pero que aquí tiene la particularidad que es toda por la montaña. Es una línea de montaña y después por el carro construido una línea de montaña. Claro. En ese aspecto es una línea muy interesante. Nos gusta la ingeniería eléctrica, ¿no? Es una línea que se construyó con fondos del Ministerio de Minería. Aportó en su momento 30 millones de pesos. El recurso energético aportó otros 30 millones. Y nosotros aportamos del orden de 120 millones en los fondos que teníamos para los hijos de obra. Bien. Esa obra hoy día está valorizada en alrededor de 320 millones, más o menos. Y digamos que es una zona muy, muy interesante, muy linda. Esa zona siempre estuvo aislada y que entraba en animal hasta que hace algunos años entre el intendente y el ministerio y la gente del gobierno abrieron un camino. Un camino de montaña, ¿no? ¿Se entiende? Y se permitió llegar a los puestos que estaban ahí y empezó todo este tema de mejorar la infraestructura, llevando una línea, mejorar la infraestructura de la escuela. Es una escuela albergue, ¿no? Y la gente, los chicos van y se quedan durante cierto periodo de tiempo. Así que tienen comedor, tienen toda la infraestructura que hace falta y ahora se ha modernizado con estos módulos y se ha hecho una cosa mucho más adecuada a un tema, ¿no? Bien. Y es una zona que es muy interesante para lo que es el turismo. Usted sabe, tener las sierras de Córdoba dentro de San Juan, esa parte, porque una continuidad de las sierras de Córdoba. Entonces es una zona que, si bien ahora está un poco fecha por el tema de las lluvias y eso, pero es una zona muy húmeda y es una zona muy linda para hacer turismo. Hoy por hoy es turismo aventura, porque el camino es difícil, pero ya hay incluso algún emprendimiento ya que está dando alojamiento ahí, en esta zona. O sea que este tema de hacer caminos y líneas funciona para desarrollar todo eso. Seguro. Demandó un apoyo logístico muy importante, teniendo en cuenta las condiciones que usted describe. No sé, el tiempo también que emplearon, me imagino que debe ser mucho más extenso que cualquier otro tendido en condiciones normales. Me imagino que eso se refería por lo que decía interesante el trabajo que se ha tenido que desarrollar, ¿no? Sí, así es. Incluso hubo hasta un incendio en una zona protegida, esta tiene medio ambiente, tiene un montón de lugares ahí protegidos porque hay una especie de arboleo, de vegetación que está considerada protegida. Sí. Pero incluso hubo incendio, hubo lluvias con problemas del camino. Bueno, todas las vicisitudes que tiene hacer una línea de montaña, que usted no puede meter equipos grandes, no puede llevar gruas para llevar postes y esas cosas. Entonces muchas veces termina trabajando, como digo yo, lo ejercicio, ¿no? Aplicando el músculo. Claro. Pero bueno, el trabajo fue muy interesante y la obra está hecha y esperamos que la gente la empiece a aprovechar y le tenemos mucho fe al tema turístico. Bueno. Bien, bien. El impulso, entonces, la esperanza es que esta electrificación pueda brindar más amplitud en servicios turísticos en la zona, más allá del educativo y lo domiciliario que usted decía va a brindar. Porque antes el lugar, recordamos, era abastecido con equipo electrógeno, no sé si había funcionamiento de paneles solares también, me acuerdo que había alguna reposición, que se llegaba a poner helicóptero para brindar ese servicio. Bueno, era muy dificultoso llegar, había paneles solares. El tema de los grupos generadores a veces complicado, porque los grupos generadores necesitan mucho mantenimiento. Entonces, en algún momento en la escuela puede haber habido alguno, pero lo concreto es que no tenían un gran acceso a las comodidades de hoy en día, ¿no? Incluso mucha de la gente que estaba ahí estaba contenta por la inauguración de la línea eléctrica y de la escuela, pero también porque con la línea va una fibra óptica. Todavía no la hemos conectado, pero está a punto de conectarse a la red de fibra óptica que se está armando en los departamentos del Estado. Claro, claro, de San Juan y Nova, digamos, sí. A San Juan y Nova, la red que maneja San Juan y Nova. O sea, todo el tendido de la red de fibra lo estamos haciendo nosotros porque se hace a través de los postes de electricidad. Bien. Entonces, nosotros en esta obra incluimos la fibra, ya está toda tendida y falta su conexión a San Agustín. Bueno, de repente, digamos, entonces queda integrado este sector de la provincia que antes estaba aislado por estas cuestiones, ¿no? Por lo físico, por lo que propone el terreno en el lugar y gente que, como usted dice, años y años seguramente que estuvo esperando todo este tipo de conexiones y de servicios. Así es. Esta zona ha tenido habitante, ya le digo, en los años 70. Yo estaba saliendo de la escuela industrial y ya quería entrar ahí. Había de esta zona. Creo que la escuela tiene bastante más años. Y es un lugar que siempre ha estado habitado. No es que no hay nada y ahora llegamos. Siempre ha estado habitado y siempre el asistimiento de este lugar ha sido muy dificultoso, pero la gente se ha quedado y ha seguido viviendo ahí. Perfecto. Bien. Ingeniero, nosotros le agradecemos por el testimonio, por el contacto. Será hasta cualquier otra oportunidad. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias. Gracias.